Yo aquí estoy muy emocionada porque estoy en medio de los dos pilotos que van a hacer funcionar esta gran máquina que se va a Piura. ¿Dentro de cuánto salen? Aproximadamente una hora y media. El viaje dura dos horas. ¿Por qué dura dos horas? Usualmente en un comercial es una hora, Piura. Esta aeronave es diferente a una aeronave comercial. Es una aeronave de transporte militar. Tiene una velocidad de crucero aproximadamente 220 nudos. Tiene una capacidad de 18 toneladas. Dependiendo de la disponibilidad de carga y material que tengamos nosotros en almacenes, vamos a poder llevar la carga que se encuentre disponible. Debe ser entre 12 y 14 toneladas de carga paletizada. ¿Podemos subir para ver cómo es adentro? Muchas gracias. ¿Dónde quieres vos? ¿Acá? ¿Cómo se siente usted en esta labor de emergencia que usted tiene la responsabilidad tremenda de llevar no solamente carga material, sino también humanitaria? Se está llevando a un grupo de médicos y también de rescatistas. Sí, mire, nosotros durante el tiempo que no suceden este tipo de emergencias, nos preparamos, hacemos entrenamientos a lo largo del año para precisamente tener las capacidades listas. Nuestras aeronaves, nuestras tripulaciones son entrenadas con anticipación para atender esta gran labor que hacemos en favor de nuestra población peruana. De lo que usted ha visto, del cuadro humano que usted ha visto cuando llega a Piura, ¿qué recoge de lo que usted ve? La población confía en la Fuerza Aérea del Perú, nos recoge con mucho cariño. Creo que eso es nuestra principal motivación para poder seguir trabajando y seguir brindando a nuestra nación todo nuestro profesionalismo, nuestra dedicación y entrega. Y en condiciones de emergencia, por ejemplo, ¿cómo es ahora su vida? En condiciones de emergencia, nosotros estamos entregados a esta labor que nosotros cumplimos como miembros de la institución de la Fuerza Aérea. ¿Cuándo vio a su familia la última vez? Cinco días atrás, de repente. Tenemos ya tres días de operaciones continuas acá con mi compañero. Sí, bueno, mis hijas, pues no, de todas maneras saben el trabajo que nosotros cumplimos. ¿Cuántas hijitas tiene? Dos hijas. ¿De qué edades? Una de 15 y una de 8. Bueno, y saben todo lo que cuesta, pues no, y todo lo que la institución le tiene que dar al pueblo peruano. ¿En qué condiciones están volando? Es una aeronave L100-20, es una aeronave Hércules, es la versión comercial del C-130. Este es el FAP 382, que actualmente ha sido modernizado con nueva instrumentación digital. Estas son las aeronaves que están volando arriba de nosotros. ¿Antes no podían verlas? Teníamos indicaciones con un modo transponder, pero no lo veíamos en forma visual. Esta presentación. O sea, eso disminuye el riesgo de accidentes. Definitivamente te da mayor seguridad para un espacio aéreo que, sobre todo en Piura, que tiene bastantes operaciones con ahora con las aeronaves. Ahora, desde esta posición, ¿qué le toca hacer? Soy el ingeniero de vuelo. ¿Qué hace un ingeniero de vuelo? Asistimos técnicamente, en caso de emergencia, al piloto y al copiloto.